Llegados a este momento histórico y como presidente de la Generalitat, asumo la presentación de los resultados del referéndum ante todos ustedes y ante nuestros conciudadanos y el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Es el momento en el que Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, declaraba hoy la independencia de esta región española tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, aunque suspendió sus efectos, para abrir un proceso de diálogo. Proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas comencemos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada. Para el presidente, las urnas dieron el pasado 1 de octubre un mandato que él está dispuesto a transitar. Propuso, no obstante, dejar en suspenso la declaración de independencia durante varias semanas para iniciar un diálogo y urgió al gobierno español a aceptar una mediación. Según el líder catalán, su ejecutivo celebrará una sesión ordinaria para declarar la independencia e iniciar un proceso constituyente. Afirmó que no tiene nada contra España, pero apuntó que la relación es insostenible, dijo, tras años de lo que considera agravios por parte de las autoridades nacionales. Recordó que durante mucho tiempo ha reclamado un referéndum acordado como el celebrado en Escocia, pero que se ha encontrado con una negativa radical y absoluta, dijo, del gobierno español. Muchas gracias.